¿Quieres grabar vos? No, no vi nada ¿Lo ves? Sí, sí, sí Vení Vení A ver que voy a ir La chiquita, no la más chiquita Chanchan A ver si la agarra Sí, la agarra ¿Qué haces con la correa? Hola, vení ¿Vas a ir a pasear? Sí, mi amor ¿Estás cerrado? No, no sé si es ¿Vení? ¿Quieres ir a pasear? ¿Te vas a meter por ahí otra vez? Ya está Pobre Ahora cuando salimos corto Esta es la salida de la calle actualmente salimos corriendo pero por esta vez vamos a cortar el video gracias Dora